Música Música ¿Cuántas hay es Locki? 10 ¿Dale la vuelta por ser no? ¿Por ser? ¿Tengo la pinza y luces o talla güey? ¿Estás grabando la cámara? Sí Vamos al topón güey, al topón ¿Pedilla? Eh, ¿listo? No me aporta ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Berry, René! ¡Vamos al topón! ¡Listo! ¡Caretas abajo! ¿Quién va por donde? ¡Por atrás, René! ¡Por atrás, René! ¡Vamos al pinche topón! ¡Ahhh! ¡Ya me calte! ¡Ahhh! ¡Equipo, equipo! ¡Equipo! ¡No! ¿Y ellos los entran entran, entran entran? ¡Equipo! ¡Suscríbete! 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 Fuera, fuera Salte, 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 salte Salte, sal, sal Sal, sal Metanse, metanse dentro, dentro ¡Vamos! Cuidado ya Entro, entro, entro Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? La puerta, la puerta ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Estaba aquí, güey Se asomó por ahí ¿Trenpot? Vivo, vivo, vivo Vivo, ahorita ¿Ya te cubro? No, está bien, está bien En caso de algo Está aquí enseguida, vivo ¿En la puerta? Se lo escucha por ahí, güey ¿Qué va, güey? Cubre ahí, tú, cubre ahí Sí Está muy bien Está muy bien ¿La puerta? No, está muy bien ¿El audioletra? Está muy bien ¿Quién se tomó cerca de la puerta? ¿Quién es aquí? ¿Aquí viene? No hay nadie ¿Alguien aquí enseguida? En la sombra se ve No hay nadie Acaba de tirarme alguien aquí ¿Sí? ¿Quién va para...? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién va para...? ¡Fueron la puerta! 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 ¿Estás aquí? ¡Fueron la puerta! ¡Eso está allá! ¡Alcárenme! ¡Te lo apunto con la acera! ¿Dónde? ¡Chillo! ¿De esa llanta? ¿Ahí? Do Prado Que junto, allá ¡Vando! ¡Ahhí ahí ahí! ¡Ahí uno, ahí! ¡Y otro allá! ¡Figo! ¡Guaya, ahí! ¡Ya será! ¡Ya viste! ¡Ya saco acá! Con mergedas... ¡Jejeron! sales las claves Voz Silence Eso está cambiando el lacero ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Reventámonos! ¡Vámonos! ¡Con luz y sin luz! ¡Con luz y sin luz! ¡Papu primero! ¡Ahorre! ¡Ahorre! ¿Quieres luz o no? ¡No! ¿Luz o no? ¿Para dónde estamos? ¡Aquí va! ¡Vete! 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 ¡Cuándo entran! ¡No! ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Arre! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba la ventana! ¡Ahí! 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 Ok, aquí en la derecha no hay nadie En la derecha no hay nadie En la derecha no hay nadie ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me tiró wey Me tiró a la izquierda Me tiró a los putados acá wey Ok Vente 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 Vente